Comenzamos con Jorge Wando, productor de la película Hombre de Fe, Keylor Navas. Bueno, hoy es una etapa interesante conocer eso, un trato de la película, la unión de talento nacional y empatarlo con aquella historia de Keylor Navas. Habla un poquito de eso, Jorge. Bueno, yo creo que el talento de Keylor lo tienen un montón de conservicenses y por eso fue muy fácil conseguir personas tan llenas de talento, tan impresionantes en el campo de la música que vinieron a aportar tanto al proyecto en el sentido de crear esa emoción, ese misticismo de escuchar una canción y sentir que está en la serie. Correcto. Una película de proyección internacional que se va a dar a conocer también en lo que es la música costarricense. Esa es la idea, ¿verdad? Como Keylor ha expuesto a nuestro país, ojalá, si es la voluntad de Dios, que se pueda exponer la película y traer mucho turismo positivo, un turismo bueno para que venga a generar ingresas al país. Ya la película está lista, ya, o sea, ¿está en qué detalles? Si usted le pregunta a un buen director, le va a decir que nunca está lista, que siempre se puede hacer algo mejor. Ya está casi lista, estamos memorando el producto, con el tiempo que nos queda vamos a detallar para que sea el gusto de todas las personas que van a ir a ver. Al final, bueno, se supo algunas locaciones, pero tal vez que nos pueda revelar algunas locaciones del país y del exterior en que se vieron ustedes involucrados en esta producción. Bueno, Calle del Madrid, como han visto, Santiago Bernabéu, Costa Rica, Playa Dominicarito, Pérez Celedón, San José, se retrata a San José de una manera preciosa, a veces lo perdemos a ver muy feo, pero en partes bellísimas de San José. ¿Villacolón también ustedes visitaron? Muriscal, Piedras Negras, correcto. Ah, interesante. El asunto con el Real Madrid, que usted me dijo, en un momento que fue difícil la negociación, al final ellos abrieron las puertas del club. La verdad fueron muy lindos, muy buenas personas, creo que demostraron el cariño y el aprecio que le tienen a Keylor. La gente a veces come mucho humo de lo que se escucha en mala prensa, y no es así, nos abrieron las puertas, nos han ayudado todos los jugadores, se prestaron para salir a Pico, no, eso es un montaje, ellos fueron y tuvieron un día de grabación con nosotros. Entonces, hay muchas cosas muy lindas a lo largo de la plantel. ¿Todo el plantel, alguna parte del plantel? Todo el plantel, todo el plantel, Cirean, Florentino, todo. Correcto, este, bueno, en este caso, bueno, detalles ya del estreno, ya no es el 25, entiendo que es el 26, el premier. El estreno quedó 26 y 27, Pedregal, 28 en 6. Correcto, ya, correcto. Keylor, inclusive, había peligro que no estuviera porque tiene un clásico, ¿verdad? Por esas fechas. Sí, por eso se corrió el 26 y ahora sí van a acompañarnos desde el día 26 en las salas.